¡Aplausos! ¡Aplausos! En unos cuantos días, la verdad maravillosa, se hizo dos a montar No le encontro a mi niña, la una tienda muñeca, ahora me he dado cuenta, se está haciendo mujer No le encontro a mi niña, la una tienda muñeca, la una tienda muñeca, inicia la enseñanza Hoy que me dio el abrazo de bienvenida, un teje que está más alta y que se verá como En unos cuantos días, la verdad maravillosa, se hizo dos a montar No le encontro a mi niña, la una tienda muñeca, ahora me he dado cuenta, se está haciendo mujer No le encontro a mi niña, la una tienda muñeca, ahora me he dado cuenta, se está haciendo mujer Un saludo a su abuelito, un aplauso fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Aplausos Aplausos Aplausos